A los caraboyes, caballitos, benditos, buenitos, hermanos, ramos de Tepito Para todas las puchimantes que nos acompañan desde el Vexper Para las celdas de la calle de Serenal, para todos los chicos y locos Para el mar y la viento bien especial Para los sonidos oídos de Gavito Fosso Que no se le chingó Hasta que se chingó sinche Fosso Y el Natana es Y eso no pasa un pola Eso no pasa un pola Y eso no pasa un pola La hermencia de la presencia Por la circunstancia Los pies están asmados Y asmada La hermencia de la Gente Aquí está Marcia Esta cosa es Vamos a comer Los hermanos Los barricos El barricos Y la hermencia de los barricos Y colegio Y el cabellos para cantar el vigor y julio, para la vida del centro la señorita Laura, para la tierra y para el mundo para el mar de la partida para todos los que nos recordan la señorita Laura, para la tierra y para el mar de la partida 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 para la partida para el mar de la partida Y yo sobre, a que esta parte está la cosa, que hicimos mami, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche de Chocuchín, puros abrazos, de Pemellín, y cantita bonita, ahí va, para el choche ¡Gracias!